Hola, buen día, pues ahorita traigo un revisado rápido también de lo que viene siendo este destornillador profesional de la marca Trooper. Veo que ahorita varias personas que yo conozco lo están comprando. Pues es un destornillador bastante práctico, es no muy grande, es pequeño. Estaba más o menos cómodo. Las especificaciones que nos marca la página o el catálogo de Trooper nos dice que es un destornillador profesional que tiene dos LEDs, que vienen siendo estos. Que trae bloqueo de seguridad que viene siendo ya como cualquier otro destornillador. Es reversible, obviamente. Y aquí queda bloqueado. Nos dice que trae una batería de litio de 1.3 amperes, que no se puede quitar. Sí, no hay manera de quitarla, es bien interna. Nos regalan un estuche con seis puntas y una extensión magnética. No me gusta mucho este estuchito porque de hecho ya hasta se me perdió una. Pero la vas girando y es la manera en que sacas las puntas. Trae dos puntas planas y cuatro puntas Phillips, o cuadradas. De cruz, perdón. Nos dice que se tarda aproximadamente dos horas en cargar. Sí, sí, realmente sí. Pesa 396 gramos, casi 400 gramos. Es bastante ligerón. Trae aquí unos leds que te avisan cómo está la carga. Sí, conforme se va acabando la batería, pues obviamente va bajando del verde, amarillo a rojo. Tiene una velocidad de 220 RPM. Y el torque es de 35 libras por pulgada. Un torque bastante bueno. Como pueden ver, trae un acabado aquí metálico tipo aluminio. Que se raya bastante fácil. Sí. Como pueden ver. Yo regularmente utilizo una bolsa o estuche y aún así se maltrata bastante. Lo demás pues viene siendo de goma. Una goma suave, tiene buen agarre. Aunque se ensucia bastante. Estas letras de hecho se despintan constantemente porque raspan. Entonces bueno, para que se vea o se siga viendo decente, pues se le vuelven a pintar. Aquí vienen las especificaciones. Es el modelo DESI 36, 3.6 volts a 1.3 amperes, 220. Es muy práctico, la verdad es que sí te ayuda bastante porque luego pues estás con una mano sosteniendo lo que vas a atornillar y pues el estar girando con la otra, pues sí es complicado. Ya este te resuelve eso. Tiene bastante fuerza. No es un destornillador como para hacer cosas ya muy grandes o donde necesites mucho torque. Ya eso yo ya le metería pues algo que vaya a por lo menos 12 volts. Y yo creo que, bueno yo en lo particular utilizo 1 a 20, pero es muy bueno, la verdad es muy práctico. Lo puedes echar en tu mochilita, en tu cangurera y traerlo sin problemas. El cargador, que viene siendo este, nos dice que trae una salida de 4.2 volts, 300 miliamperes. Entonces, trae un LED en esta parte, que es con un indicador de carga. Y este lo que hace es que una vez que lo conectamos, enciende ahí en verde. Pero, al conectarlo a lo que es el destornillador, ahí encienden amarillo porque, si ustedes ven los LEDs, también del destornillador encienden ahí. Y, conforme se va cargando, este pasa de rojo, naranja a verde. Que en verde, pues obviamente es cuando nos indica que ya está totalmente cargado, al igual que aquí, es un indicador de carga. Muy sencillo de cargar. Es una punta redonda. Y, obviamente, pues está bloqueado. Cuando se está cargando, no, no da, mira. A mí me ha funcionado muy bien. Ahora sí que es un indispensable dentro de las herramientas que manejo regularmente. En cualquier reparación sencilla, así de la casa, yo lo utilizo, pues más que nada para reparaciones de casa. Ocupo un poquito de espacio, eso sí. Pero, pues bueno, ahora sí que es una cosa por otra, ¿verdad? Hace poco les mostraba el revisado del Plane Tools. Y la verdad es que, a pesar de que es muy buen desarmador, pues sí, de repente al estarle cambiando las puntas, o al estar girando. Y, pues ya con este ya llegas rápidamente a tornillas o desatornillas. Obviamente no tienes el mismo torque o la misma fuerza que tendrías con la mano, pero sí te ayuda para trabajos muy rápidos, para trabajos sencillos. El precio, actualmente, prácticamente en todos lados, o bueno, de hecho es lo que maneja Trooper incluso en su página. Precio distribuidor, que pues es el precio público, ya prácticamente todo lo venden a precio público, aunque le llamen distribuidor. Mayoreo, perdón. Es de 415 pesos. Yo creo que es un precio justo, es un aparato bien hecho. Se siente muy resistente, viene bien hechecito. Yo supongo que debe de aguantar, a mí no se me ha caído, pero supongo que debe de aguantar golpes. Entonces, práctico, muy fácil de utilizar, muy suave, sí, sí, con sus dos LEDs. Entonces, pues yo creo que para tenerlo ahí, para cosas rápidas, para la casa, etc., es una muy buena opción. Precio, pues también, yo creo que sin ser lo super guau de bien barato, tampoco es algo tan extremadamente caro. Y bueno, pues ya viene con estas puntas, por si no tuvieras, pues ya las puedes utilizar. Obviamente, pues le quedan, le quedan de cualquier otro, porque es de un cuarto, es hexagonal de un cuarto. Es magnético, es portapuntas magnético y es de un cuarto. Sí, hexagonal de un cuarto, aquí lo muestro. Entonces, prácticamente todas las puntas que existen, le quedan. Entonces, este, pues bueno, ahí se los dejo. ¿Qué tal? A ver, ya si, si alguien de ustedes lo tiene y lo ha probado, pues ahí écheme un grito a ver qué les parece a ustedes. Hasta luego, nos vemos.